Es lo que hace que los pueblos no avancen. Los fracasos en política, le decía yo a William Hernández, William Hernández, le decía, los fracasos, hay que hablar bonito de la revolución de abril, de Camaño, pero hay que decirle al pueblo, fracasaron, Camaño fracasó, Manolo Tavares justo fue un fracaso, murió en la acción y realmente, y cada fracaso hace que los pueblos vayan retrocediendo. Pero agarrar preso a estas 10 personas, y uno muerto, y dos hermanos del presidente Danilo, eso es un triunfo. No importa que ahorita pueda ser que se hagan sueltos o algo así por el estilo, pero decir que en las cajas fuertes del hermano de Medina Sánchez, le encontraron 200 millones guardadito ahí, eso es un triunfo. Tener a este señor que entrar agachado, cuando lo que tiene, vamos a llamarle para fines de historia, lo que tiene ahora este señor, que estaba en el poder, el hermano de Medina Sánchez, ahora lo que tiene, que estaba en el poder, y ahora en cosas de hora, este tigre tiene que entrar agachado, encondiéndose en el traje, para entrar, y el otro gordo, y el otro de la melenita atrás, la otra señora, o sea, que eso ha sido un triunfo de lo que el pueblo ha soñado. Entonces, este pueblo está a falta de triunfo. Y si los pueblos no reciben triunfo, ese pueblo no avanza. Por eso este pueblo, tenemos tanta vaina trazada. ¿Qué es lo que ha hecho grande Estados Unidos? Bueno, que Estados Unidos ha sido un país de triunfo. De triunfo, sacó a Inglaterra de su territorio, y luego después de ahí, instaló una democracia, y luego después de ahí, se convirtió en el país más poderoso del mundo. ¿Por qué China está creciendo? Porque China está acumulando triunfo. República Dominicana, en sus 176 años de independencia, Juan Pablo Duarte ya no estaba aquí, apenas a hora de hacerse la independencia, y viene de Venezuela, y el pobre tiene que irse corriendo. O sea, que nosotros estamos llenos de fracaso en la historia dominicana, y de ahí es la respuesta, porque este pueblo vive cada día más atrasado. Ahora, esto hace crecer a los pueblos. Porque los ladrones que vienen ahora, que están en el gobierno, esta vaina lo frena, esta experiencia golpea al ladrón, al que viene querer robar, va a tener que disminuir la cantidad que iba a robar, porque ellos van a robar, pero con más cuidado. Esta experiencia y este tiro que se dio este señor, eso es triunfo para el pueblo. La importancia que tiene someter a esta gente, y jalar más, incluyendo a Leonel y a Danilo, hay que meterlo preso, para que el pueblo siga recibiendo triunfo, 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 porque el pueblo, si ustedes cogen los pueblos grandes, como Japón, Japón tuvo un fracaso con el problema de la Segunda Guerra Mundial, que le tiraron dos bombazos, pero hay que ver, esos dos bombazos de Hiroshima y Nagasaki, fue resultado de muchos triunfos que tuvieron los japoneses, y los japoneses a nivel industrial, le han dado, han triunfado, y si seguimos poniendo ejemplos, los países grandes, como el caso de China, China tiene mucho logro, y eso hace, cada día tiene más logro, y eso ha hecho, que China, cada día avance, Cuba, con el bloqueo que le hizo, que le ha hecho Estados Unidos, Cuba, prácticamente, ha recibido, ese tablazo duro, de 54, 58 años, de un bloqueo, que Estados Unidos lo organizó, para que el pueblo cubano, no reciba triunfo, la revolución de Fidel Castro, fue un triunfo, pero Estados Unidos, ha jodido a Cuba, por eso es, que le ha metido, presión, al bloqueo, para que el pueblo cubano, no siga recibiendo, más triunfo, no es pendejamente, es por eso, entonces, esta, esta 10 personas, presa, en un colchoncito, que llevaron, un colchoncito, que cuando se tira del suelo, ese colchón, se vuelve una hoja de papel, como se vuelve un periódico, se pone más duro, que el diablo el piso, yo sé de eso, yo he dormido, en ese colchoncito, entonces, ustedes, tienen que, valorizar, la importancia, que tienen, estos 10 carajos presos, incluyendo, esos dos hermanos, de Danilo, que yo estoy seguro, que cuando uno, de esos dos hermanos, llegaba, a una oficina, del estado, a cualquier oficina, por privada, que fuera, quien está ahí, el hermano de Danilo, dile que entre, coño, dile, fulano, ven, no, que yo estoy esperando, mi turno, no, no, cómo hacer, cómo hacer, entonces, hacerlo preso, y ahora, está enfilado, porque ya, prácticamente, moralmente, Danilo, está jodido, con dos hermanos presos, es para que la familia, entera, esté sucia, con dos hermanos presos, y la que fue, diputada, no crean ustedes, también, esa será jalada, y entre más jalen, incluyendo a Danilo, y a Leonel, a Leonel, hay que jalarlo, y a Feli Bautista, y ese paquete, para que el pueblo, ustedes vean, que giro va de este pueblo, se está logrando, con esos diez presos, lo que no se ha logrado, en 176 años, de independencia, hay gente, que hacen discurso, el comandante, el comandante, el comandante, Emanolo, pero vamos a ver, cual, cual ha sido, el triunfo, de su comandante, ah, que se sacrificaron, por la patria, pero fracasaron, y esos fracasos, ustedes recuerdan, el grupo 12 de enero, aquel grupo, de, Amaury, Germán, Ariti, que, combatieron, con más, de 3000, o 4000, 4000 guardias, pero al final, lo mataron, el hecho de Camaño, venir, y también, darle un tiro, y fracasó, esos son, vainas que regresan, a los pueblos, yo les confieso, que, con la muerte de Camaño, hubo en mí, una tristeza, que me hizo, me hizo retroceder, a partir del 73, yo no fui, yo no seguí, siendo el mismo, casi me sentí, que moría, junto con Camaño, el fracaso, de Camaño morir, entonces, estos triunfos, son necesarios, y si este pueblo, le siguen dando triunfos, más con la muerte, de este señor, que se dio el tiro, si este pueblo, sigue recibiendo, esos triunfos, que sigan metiendo presos, incluyendo a Danilo, y a Leonel, este pueblo avanza, porque esto se constituye, en un ejemplo, atiendan, en un ejemplo, ¿por qué me dice, el ingeniero, Rudy García, que seguimos siendo, seguidores de Pedro Santana, ah bueno, porque lo malo, han triunfado, pero Santana, fue un desgraciado, pero Santana, no siguió, en la presidencia, porque murió, a los 51, 48 años, con un problema, que tenía aquí, un tumorcito, en la nariz, Lili, Buenaventura Báez, Horacio Vázquez, Trujillo, entonces se ve, que los malos, ser malo, es lo que te da el triunfo, personal, entonces nosotros, necesitamos este ejemplo, nosotros necesitamos, este ejemplo, si se sigue acumulando, más triunfo, le aseguro yo a ustedes, que este pueblo avanza, y el ejemplo está ahí, en los países grandes, que hizo grande a Francia, la revolución francesa, que hizo grande a China, la marcha, de Mao Zedong, cuando él decía, que para caminar, mil kilómetros, había que dar el primer paso, pero el TN dio los mil kilómetros, y triunfaron, y por eso ese país es grande, Mahama Gandhi, Mahama Gandhi, con su sacrificio, con su lucha, de la no violencia, le fue creando, un triunfo, un triunfo a la India, oye que sin tirar un tiro, logró realmente, hacer una independencia, porque fue la importancia, de Jesucristo, renacer, para llevarle a los cristianos, de que él, se sacrificó, le dieron tablazo, lo clavaron, pero al final, Jesucristo le dijo, yo soy Dios, y es resucitado, porque soy hijo de Dios, entonces, ese triunfo, es lo que ha hecho crecer, también, al cristianismo, o sea, que los triunfos acumulados, hacen avanzar, a los pueblos, los fracasos, como le decía yo, a mi amigo y hermano, William, William, yo estoy de acuerdo, con que se tome en cuenta, el heroísmo, de todos estos compañeros, que han hecho, acciones políticas, pero al final, fracasaron, y esos fracasos, es lo que estamos pagando hoy, porque yo felicité al Falpo, cuando el Falpo, se reunió, discutió, se sentaron, en la mesa de negociaciones, y dieron un pas, de espera, y ahora sale el Falpo, apoyando, todas estas acciones, yo felicité al Falpo, Falpo quiere crecer, tiene que acumular, triunfo, y en la vida, hasta en la vida familiar, tus hijos van a creer en ti, de acuerdo a los triunfos, que tú le lleves, pero si tú eres siempre, un fracasado, tú vas a tener, poca calidad moral, para hablar con los hijos, aunque tú hayas sido un papá, que ha sido víctima, de las circunstancias, pero eso te ha llevado, a no llevar triunfo, a la familia, a la familia, hay que llevarle triunfo, para que puedan creer en ti, o sea, que eso que ha pasado, estos presos, para mí, constituye, una acción, por encima, de la revolución de abril, por encima, de la muerte de Camaño, y por encima, de la muerte, este es un triunfo, que estos carajos hoy, estén presos, que estén durmiendo ahí, en Ciudad Nueva, y deja que, si los triunfos se acercan, que metan a Danilo, y a Leonel, pero hay que ver, si ese triunfo, nosotros, lo vamos a tener, en las manos, habría que ver, si lo vamos a tener, ese triunfo, para agregarles, más cosas bonitas, a la vida dominicana, pues, este señor, han salido, mucha gente, a hablar de él, y todas las cosas, y, pero, ese es parte, del triunfo, ese es parte, del triunfo, lamentablemente, eso es así, y el hecho, que hicieron la policía, de, no dejar, que el doctor, Hidalgo, entrara solo, la habitación, eso fue una medida, correcta, porque ya, hemos tenido experiencia, con el caso de Perú, con Alan García, que tan pronto, supo, que la policía, estaba llegando, a la verga de su casa, decidió, darse un tiro, y, y no pongo en duda, que se sigan dando tiros, porque en verdad, que tú, en estos días, andar en un Mercedes Ben, y andar en una serie de cosas, y que todas las puertas, se te abran, y ahora, ahora tú, ahora se van a dar cuenta, esos 10,